Entonces, ¿para qué calientas manos? Sí, ¿verdad? Tiene razón. ¿Viene mi primo al estudio? Ay, ay, ay. No, no es mi primo. Se parecen, ¿eh? Carlos Macías estará con nosotros aquí cantando. Y bueno, ya verán, está padre. Bueno, esta es la noticia indudablemente porque cuando los señores dijeron que esto tronaba al mes, Gaby y yo intuimos como mujeres, sí señor, que esta cosa se iba a realizar con mayor... Ay, qué ridiculez. Bueno, que el asunto iba para adelante. Y entonces el asunto fue para adelante. Y empezamos el programa con una buena noticia. Belinda y Nodal se nos cansa. Y ayer, ayer a la tarde le anticipamos lo que hoy publicó todo el mundo. Nosotros ayer teníamos las noticias en el momento que ellos, porque fue a las cuatro horas de nosotros más o menos, comparado con el horario de España, de Barcelona, donde se estaba llevando esa reunión. Y ayer los cantantes se comprometieron en un restaurante sumamente exclusivo, aproximadamente a las 11.30 de la noche, que fue donde Cristian le entregó la sortija a Belinda. Miren qué bonitas fotos. Que esta sortija... Luego le vamos a contar la historia de la sortija, porque tiene una historia aparte. Es como un rectángulo muy parecida a la que Kenny West le regaló a Kardashian. Exacto. No más que era de 20 kilates y esta es de 12. Por eso... Uy, Belinda. Pues aunque sea de uno, de dos, y porra. Con eso, como es de 12, costó solo 3 millones de dólares. Mucho. O sea, no costó tanto... Buen regalo, buen regalo, Rian. Ya con eso mantiene a toda la familia Batuja. Yo decía que los de 15 mil estaban bien caros. Los de mil pesos. ¿Qué? ¿Ni euros o pesos? No, no, no. ¿Pesos? Ni ese te quiso comprar. Ay, Gaby. Ay, ¿quién? Pero bueno, bueno, Gaby, te voy a contar que fíjate nomás para que tomes nota para tu próximo enlace. Fíjense que él apartó Cristian Odal, pues uno de los lugares más elegantes en Barcelona, que se llama Salvaje, que está de supermoda allá y le costó la, pues, baratísima cantidad de 25 mil euros. Se lo dejaron a su gusto. Le puso la ridiculez de todo el piso lleno de pétalos de rosas, rojas. Y bueno, glámparas, flores, merengue, el pastel favorito de la veli, los platillos, con tal de poder decirle, ¿te quieres casar conmigo? Vamos a ver el lugar. Lo estamos viendo, mira. Muy bonito. Belita está en Barcelona. Sí, está en Barcelona. Es que está grabando. Ya está esperando. Fíjate, una bendición. No, 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 Barcelona de embarazada. No, 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 Barcelona. Este restaurante salvaje era de Messi. Y lo vendió Messi a otros socios. Y entonces esto es solamente por decir, oiga, ¿me puede apartar un lugarcillo para hacer una reunión? Pues 25 mil euros lo que les sale. ¿Cómo? Como calculándole. 25 mil euros. Como cuando yo me casé, nada más yo aparté una funda. 600 mil pesos. No, men, no. Ahí, ahí. ¿Cómo? 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 Vamos a quitarle un pelo a un gato a Cristian Nodal? Imagínate con todas las canciones que ha hecho. ¿Sabes de qué me enteré? Dicen las malas lenguas. Que mi veli tiene un sexto sentido desarrollado para las pedidas matrimoniales. Claro. Y que Nodal ya había intentado dos veces antes atacar, hacer la situación. Y que cuando la veli lo veía medio sospechoso, como decía, ahorita no tardan en entrar el anillo en el bolillo, o vamos a aventarnos de paracaídas y viene aquí alguien. ¿Todas esas cosas? Y ella decía, ay, no, y se iba y me dolió la cabeza y algo inventaba hasta que aquí ya no se pudo de otra. Pues yo creo que tú ves... ¿Tú crees que no lo estaba esperando? No, sí, claro. Claro que sí. Es que a mí me contaron que el contador de Belinda tiene un año haciendo cuentas y dijo, si te conviene, Beli, aquí sí da el cinco. Vas. El mago le desapareció el dinero, le dio poco. En cambio, con Nodal, tiene un poco de arraigado. Pues imagínate, ahorita cuatro fechas ya cerradas ayer Monterrey, Cristian Nodal, ¿cuánto no? Cinco, cinco fechas ya cerradas. ¿Cuánto fechas? Ahora. ¿Cómo las cobra el Nodal de a millón de pesos? Yo no, yo creo que más, ¿cómo? Un millón es muy barato. No creo. Yo te lo digo porque yo conozco a su empresario. Claro que cobra. Y además otra cosa, si hacemos un comparativo, nunca un cantante, nunca ganará lo que canta un deportista. Pues lo que gana. Veamos el contrato de Messi, veamos el contrato de Canelo, de Cristiano Ronaldo. Claro que ganan muchísimo, Cristiano Ronaldo y es muy rico, pero si lo comparamos con un Beckham, lo comparamos, digo, las fortunas, un Messi. Mira, ya se lo amarró, eso no importa. Eso ya se lo amarró. Es cierto, ¿eh? Del plato a la boca se cae la sopa. Pero el gente es muy inteligente. No han llegado a la iglesia todavía, sé que no se me adelante usted. ¡Cállese, no me hable! Tú contabas una historia, Marta, la costana del anillo. Ajá. Que es un anillo en donde la piedra, el diamante, es en forma cuadrada. No, no, no es cuadrada, rectangular. Es como esmeralda, le dicen un corte así, rectangular. No cuadrada, rectangular. Y le llaman el corte Elizabeth Taylor. Exactamente. que tiene una maldición. Por el regalo de Richard Botto. Exactamente. Elizabeth Taylor. Ahora, este tipo de anillo, generalmente son los que acaban costando más porque ese tamaño de piedra es muy difícil, muy cara. Es una belleza, una belleza. Este en particular que le regalaron a Belinda, 3 millones de dólares. 50 millones de pesos, 60 millones de pesos, más o menos, ¿no? Ahí la cantidad. Muy por debajo de lo que costó, por ejemplo, el de Mariah Carey. Sí, claro. Mariah Carey era de 10 millones de dólares. Y el de Beyoncé. Y el de Kardashian. El de Beyoncé. El de Kardashian. El de Beyoncé. Es más, no sean más lejos, el de J-Lo. El de J-Lo. El de J-Lo es como de 4 millones de dólares que le dio Alex Rodríguez. No, le coge 7 millones de dólares en el J-Lo. Más caro todavía. Y Gaby Ramírez acaba de recibir... humillándonos. Acaba de recibir un anillo. Como siempre, humillando. Pero de Saturno, o sea, ni anillos, pero ni... No, bueno, el que traía acá se lo tiré porque es una perrobenza. El que tíralo, yo no lo enseño. No, no sirve. Conclusión, que esperemos que les vaya muy bien. Conclusión, yo estoy en contra del ritual del mentado anillo. Me gustaría saber si Belinda le regaló algo para sellar su compromiso. Su amor. Claro que le regaló. Él es el que tiene que comprometerse con él. No, ya le regaló. Él es el que le puso. Y ella no se compromete con él. Ella le regaló un reloj cuando fue su cumpleaños. tiene razón. No, ahorita en la ceremonia. ¿Sabes qué le regaló? No, le regaló que ayer en el zampaje, arriba había una hostil presidencial. Y se aventó el ropero. Hoy vas a disfrutar, tú voy a hacer el salto del trapezo, el del tigre, el del... Uy, hasta que... Claro que le dio regal. Oiga, te decía por ahí, no recuerdo si Freud o Marx. La verdad es que era uno de los dos. Que cuando justamente la mujer contestaba, ¿y tú qué le das al hombre? Pues yo lo hago sentir bien. Yo le doy placer. Bueno, eso se llama prostitución. Claro. Cuando la persona, el hombre, te da algo de valor económico. Ese fue Marx. Y tú le das sexo, eso se llama prostitución. Ese no fue Freud. Si le das su tiempo, eso se llama, es que es una escora. Ay, que así romántico eres. A que le di algo. A ver, ¿a ti qué te dieron? ¿De qué? De compromiso. De compromiso. Nada. ¿Y tú qué diste? Ella, un anillo. ¿De cuánto? Haciendo cuentas ahorita con la devaluación, habrán dado en unos 10 varos. Carísimo. Carísimo. Se dice, se dice que el corte del diamante se llama Elizabeth Taylor. Es uno de los más buscados por los famosos para pedirle la mano a sus parejas. Pero quienes no lo han tenido, no logran casarse. ¿Cómo? Fíjate que ha habido varios artistas que le dan este tipo de diamantes pues a sus prometidas, pero tiene una maldición. Uy. Doble. Una maldición que si te dan ese anillo, no te logras casar. Por eso a mí no me lo han dado. Yo no lo quiero. Porque yo quiero cumplir mi meta. Pero la Kardashian se casó. Elizabeth Taylor se casó. Pero hay algunos que no. Porque se casó ocho veces. No lo dicen por J-Lo. Pero hay algunos casos que no. Chequense, ven, no se me adelanten. Vamos a ver. No sé. Sí. Buena suerte o mala suerte. El corte esmeralda en los anillos de compromiso ha sido recurrente en celebridades, pero no a todas les ha ido igual. Jennifer López y Alex Rodríguez sellaron su compromiso con un cartier valuado en cinco millones de dólares. Tras dos años de anunciarlo, la pareja terminó. Paris Hilton se comprometía por segunda ocasión. Era el turno del heredero Paris Latsis con el que duró un par de meses hasta finales del año 2005. Sin quedarse atrás, Mariah Carey y el australiano James Packer presumían su amor antes de llegar al altar en un anillo de 35 kilates y 10 millones de dólares. Tras un año de relación y un gran amor a esta joya, rompieron el compromiso. Sin embargo, el amor siempre triunfa. Artistas como Beyoncé y Amal Clooney han recibido como prueba de amor un anillo similar y afortunadamente continúan en pareja. Tania Burak, Ciudad de México. ¿Será buena suerte o será mala suerte que te compren un anillo como esos? Pues muchos fueron felices. Ándale, vale, si cuesta 3 millones. Sí, no importa. Pues si ya no te casas, te lo empeñas o vives con él. No, ya sabes lo que es. No, ya con eso tienes asegurado el pago. No se devuelven las cosas. Eso sería lo correcto. Que devuelven, reina. No se regresan los anillos. Ya no hay compromiso, se devuelven. No se regresa. Ya sacamos la cuenta que si tú lo empeñas porque te peleaste y lo mandas ahí al Montepi a decir, ¿cuánto me da por mes el anillito? Te da medio 500 mil dólares por mes. ¿500 mil dólares? No. Por 10 años. 500 mil pesos por mes. 500 mil pesos. 500 mil por 10 años. 10 años. 10 años. Sí, claro. 500 mil pesos. O sea, Belinda, si algo le pasa a Nodal, se queda con el anillo, lo empeña y por 10 años ella está cubierta en 500 mil pesitos al mes. Claro. A nadie le caería más. ¿Sabes quién hizo eso? La gran diva de nuestro cine. María Félix María Félix regresó una víbora llena de diamantes a Carti y durante 15 años le daba Carti un millón de pesos mensuales. Claro, claro. Un, ya no lo quiero pero quiero esto. Lo exhibían y cuando ella tenía una fiesta importante me pareció una entrevista. Se la prestaban. Hay que regresar la víbora. Claro. Aquí la tenemos para que la regrese. Bueno, miren qué bonito. A mí me gustó mucho esto. Yo no sé por qué pero yo vaticino que esta gente va a tener una buena relación y un buen matrimonio porque vienen de familia unidas. Tanto Nodal que tiene sus padres que han vivido muchísimo tiempo juntos y Belinda igual el único matrimonio. Entonces cuando uno trae ese bagaje de gente bien avenida que es una familia funcional en la mayoría de los casos les va bien. Tienen ese ejemplo de que no es tan fácil divorciarse. Entonces esperemos la mamá de Nodal rápidamente compartió su emoción por el compromiso de su hijo de su hijo con Belinda. Fíjense qué bonito lo que dice Crece mi familia vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso reciban un gran abrazo de todos nosotros que tanto los queremos y que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora. Qué bonito. Qué lindo. Muy bonito lo de la mamá de Nodal. Qué lindo. Me encantó. Pero acabas de decir una cosa bien interesante. Ellos deberían bueno si quieres vemos lo que dice la mamá de Belinda y ahorita lo aplicamos todo. Bueno la mamá de Belinda no se quedó atrás fíjense cuánta poesía escribió y dejó estos magníficos buenos deseos dice en el principio fue el amor pero no cualquier amor sino el amor como arte el único que es capaz de construir el pilar básico de la sociedad la familia el amor que le dice al ser amado te necesito porque te amo con la madurez de quien sabe que la familia no se cultiva con la flor del egoísmo sino con el jardín de la generosidad. ¡Wow! Hijita de mi alma eres realmente parte de una familia que te adora y estará contigo siempre de manera incondicional vaya donde vayas eso sí es peligroso abriendo las puertas de nuestro amor y respeto a quien le entregues la llave de tu corazón estamos todos orgullosos de ti y te queremos cada día más te digo algo todo está muy hermoso pero eso de que fíjate lo que dice ahí dice que te adora y vamos a ir contigo a todo lugar de manera incondicional que friega para no darle o sea que van a estar pegando como la familia como diciéndole Cristian ahí te amamos toda la maturrada fíjate tú decías les estás vaticinando un buen matrimonio porque los dos vienen de familias unidas entonces yo te pongo en la balanza porque aquí hay que hacer una balanza familias unidas lado positivo que al final siguen juntos familias trabajadoras la de Cristian la de Belinda pues también han trabajado bien pero ahora me voy a lo negativo son famosos los matrimonios de los famosos nunca duran no, sí hay excepción nunca y la otra son muy jóvenes particularmente entonces ¿qué va a pesar más? la juventud arrebato que son famosos que hay muchas tentaciones que todo lo que pasa o que realmente vienen de una familia sólida trabajadora con valores bueno, deja tienes una razón buena tú tienes esa manera de pensar yo tengo otra manera de pensar y por qué no dejas que ellos decidan cuándo va a durar su vida ellos que decidan yo creo que no va a durar el tiempo ahora yo te voy a decir algo yo coincido contigo porque Cristian Nadal trabaja mucho y también Belinda claro que desde chiquita Belinda ha sabido trabajar y su familia siempre ha estado con ellos tienen cuatro años que no trabaja en nada más que no y no me puedo levantar porque yo sé su carrera ahí en la voz ahorita lo que voy a lo que voy que no me puedo levantar que no me puedo levantar